Yeah, 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 rock it me all Ya tú no me sirves, ya tú no me juegas Con esto se acabó, ya tú no es la primera Lo que no sirves es otra, y lo que sirves es que ha Venga a decir que sentimientos que hay Pero no me sirves, lo tuyo no tiene nombre Y déjala y tara, no juegues más con los hombres Sigue tu camino, te no quiero nadar contigo Sigue tu camino, no te quiero un día mía, yo Ay, niña, te solté, porque le hiciste mal Sigue tu camino, quédate en tu lugar Porque tú no te sabes comportar Arrega que tú sabes manejar Peruca, muévete, sigue tu camino, dale, muévete No quiero nadar contigo No me sirves, lo tuyo no tiene nombre Déjala y cara, no juegues más con los hombres Sigue tu camino, ya no quiero nadar contigo Sigue tu camino, no te quiero un día mía, yo Venga, callándome, sí, pero no te quiero un día mía, porque tú lo hiciste mal Tú andas echado, hasta tú andas a la guerra, tienes más por la que estás Tienes que tenerte booty que andas bajándola Tienes que tenerte porque tú andas real life Después de esto quiero que comprendas Que tú estás en la mía, no concuerdas Así que no me busques por el fin Mira, ya yo bloqueé tus cuentas Ay, qué me parece hombre Hoy es el de mi camino Hoy es el de mi camino Que yo no quiero nadar contigo Sigue tu camino, no te quiero niña mía Sigue tu camino, niña Para arriba todo lo que está para bailarlo Para arriba todo lo que está para gozarlo Los canilleas, los canilleas Tú bailas la linda para la tonta Si pelo tuyo no tiene nombre Déjala de cara, no juegues más con los hombres Sigue tu camino, ya no quiero nada contigo Sigue tu camino, no te quiero niña mía A partir de ahora está en alerta A partir de ahora está en alerta Pa'le envidioso, pa' que gometa Vendale internet, que voy a echar directa Vamo' Los Químicos Barre Pro, el Weeble, los Manny Con la mami y Marami, tú sabes Dímelo Andy Carlitos Promo Dímelo William Véjate por la United Junior Vamo' pa' que sepan toda esa gente Que no veo tan osay, tan osay Guarachealo Roy Guarachealo Roy Dile a esa gente que no pregunten por mí Yo saben quién yo soy Guarachealo Roy Guarachealo Roy Guarachealo Roy Guarachealo Roy